Quiero que Chiapas no solamente sea distinguido por los problemas sociales de lo que hemos tenido. Que Chiapas se distinga porque contamos con médicos estéticos, plásticos, de primera calidad y que la gente venga de todo el mundo, Estados Unidos, de todo México, de Centroamérica, de América Latina atenderse sus situaciones estéticas aquí en Tustlaude y en Chiapas, por supuesto. Roberto Chame ha destacado a nivel nacional e internacional durante las últimas tres décadas en medicina estética. Comparte que estableció la primera escuela de medicina estética en México y que contribuyó a que la bariatría sea una especialidad médica en el país, pues asegura que la salud estética es fundamental para todas. Y todos. Yo he estado metido en la parte de la sociedad, en la salud, ¿sí? Y la salud que nos puede dañar es cualquier parte, cualquier cosa, que no tengamos la integridad de la salud mental ni la salud física, entonces ya no teníamos salud, ¿sí? La estética es una de ellas. Yo he peleado mucho con eso, porque piensa que la gente, que no es una urgencia la estética, pero es decir, sí, el derecho a la belleza no es de las artistas, el derecho a la belleza no son de los cantantes, no son de las actrices, el derecho a la belleza es la persona que está en su casa, la que vive, la que hace el aseo, es eso, que tienen derecho, tenemos derecho a la belleza. En entrevista, el médico también compartió ser impulsor de la Fundación Sin Obesidad México, organismo dedicado a apoyar a cientos de personas de todo el país con métodos aprobados y utilizados por la CONADE. Nace, yo voy a la Universidad de Harvard, en la escuela o en la Universidad de Nutrición, sí, entonces, conozco al rector, conozco al director Robert Blackburn, que era el director en ese entonces, hicimos una buena amistad y vieron que México, sí, era el primer país en el mundo en tener obesidad de mujeres y niños en primer lugar. Y de ahí empieza y ahí nace, sí, Sin Obesidad México, en el cual yo soy fundador y soy el presidente de esta asociación civil. Es originario de Tuxtla Gutiérrez, al término de la secundaria emigró para superarse, desde entonces tuvo claros sus objetivos. Quiero ver un Chiapas con belleza en la economía, con belleza en la salud, sí, con belleza en la parte social, sí, y tenemos que trabajar todos en eso. Por sus aportaciones a la medicina estética en México y el mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México recientemente le otorgó el título de Doctor Honoris Causa. Todavía no salgo de esta impresión. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.